¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido de vuelta a mi canal, yo soy Soulish y esta vez te traigo Neverending Nightmare, la pesadilla que nunca termina. Un juego que está disponible en Steam, es desarrollado por Corbin Rural, Corbin Rural, algo así, espero pronunciarlo bien. Y pues eso, ¿de qué va? Tenemos una pequeña historia que dice, la vida ha sido difícil después del trágico accidente con tus padres. Entonces, la forma de sobrellevarlo ha sido renunciar a todos los buenos recuerdos con ellos, pero todos los recuerdos tuvieron un giro oscuro esta vez. ¿Serás capaz de averiguar por qué? Y nada más, es todo lo que nos dice tanto en Steam como aquí en el juego, entonces veremos a ver qué sale. Recuerda que si te gusta el vídeo le puedes dejar un like, un comentario, suscribirte si no lo estás y vamos a ello. ¡Un nuevo día! Vamos a comer algo de comida y después vamos a ir al trabajo. ¿Qué tenemos aquí? Una hoja en blanco parece. ¿Por qué el tiempo no se mueve hacia delante? Uy, espérate, esto no me gusta. Vale, ahí tenemos la comida. En verdad, ¿es esto todo lo que tengo? Pues no hay otra cosa mejor. Venga, para adentro. Lasaña. A ver, ¿qué más quiere? La lasaña es buena. Estuvo bien. Me siento listo para ir al trabajo ahora. ¿Así nomás? ¿Ya nos vamos? ¿La puerta de salida cuál es? ¿Esta? Espera, ¿no puedo hacer algo más? Uy, espérate. ¿Y del otro lado? ¿Qué es esto? Estamos en debug. No signal. Bueno, no hay señal, lo típico. Este es el baño. Ostras. Qué rara casa, ¿no? Es como mis casas de Minecraft. Un cubo y ya está. Aquí no es donde vivo. ¿Tú crees? 1984, el número. ¿Podemos tomar la linterna esta? No. Oh, espérate. Oh. Oh. Un cuervo, un cuervo. No pasa nada. Hola. Esos son mis padres y yo. Pues eso soy yo y mis padres. Yo me supongo que es mi padre. Sí. ¿Está todo bien? Parece que estás completamente out. Bueno, completamente fuera por un momento. O te fuiste por un momento. Yo. Yo. Oh, no es nada. Solo me perdí en mis pensamientos por un segundo. Mi padre. ¿Estás seguro? Sabes que puedes contarnos cualquier cosa, ¿verdad? Yo de nuevo. Sí, papá. Lo sé. Es realmente nada. Mi madre. Marc. Marc. ¿Quieres más comida? ¿Todavía hay algunas sobras o algo más, no? No, gracias. Estoy lleno. Marc. ¿Quieres visitar la cueva, verdad? Sí, ¿por qué? Bien. Encontré una cerca. Y te voy a llevar la siguiente semana. No, el siguiente fin de semana. Guau. No puedo esperar a ir. No puedo esperar a ir. Gracias, papá. De nada. What the fuck? Presiona L para usar el L. ¿Quién puede L hasta el otro lado? Ponme la F. ¿Dónde se fueron mis padres? No alcancé a leer por andarme peleando con el coso. Vale. Este es el licor favorito de mis padres. A ver. No me puedo agachar. Más licor. Esta es la colección. Esta parece la colección de mi madre. Bebía mucho o algo así. No. Esta se parece a la colección de mi madre, pero no recuerdo. O no estoy seguro de que ella tomara tanto. Madre. Y esto es definitivamente lo que mi papá solía tomar, pero es mucho. Hola. Hola. Vale, no hay nada. Esta es la máscara favorita de papá. La coleccionaba. Espera. Más licor. Una llave. Necesito revisar arriba primero. Vale, pues vamos arriba. Uh, no me gusta. Uy. Sube, 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 sube. Termina de subir, please. Vale, supongo que esta puerta tendría llave. Hola. Hola. ¿Qué susto? Qué susto. ¿Y qué hay? No logro distinguir qué hay. Oscuro de cojones este. ¿En serio? Tal vez fueron al shed. El shed es como otra cabañita, ¿no? Entonces ahora sí podría salir. Vale. Ah, sí. No, no. No me saltes, please. No me saltes. Vamos a ir hacia adelante y ya está. ¿Puedo correr? No puedo correr. Ah, no, no, no. No, no. Este es el shed. Vale, tenemos una nota. Dios. Rural News. Tragic, tragic murder of a dad and mother with the use of fire. A ver, un momento. Vale. Dice, los policías fueron llamados a la escena del crimen dos horas después de que ocurriera el dioteo. A su llegada encontraron a una mujer y un hombre muertos que más tarde fueron identificados como madre y padre del hijo, afortunadamente que el hijo todavía estaba vivo. Lo encontraron escondido debajo de la cama en completo shock. Intentaron hablar con él, pero no respondió a ninguna pregunta. Después de buscar en la propiedad cualquier evidencia sobre quién podría haber hecho esto, la policía no encontró absolutamente nada. Una cosa extraña que la policía notó fue que el padre había sido asesinado con una máscara en la cara. Se puede ver en la foto de la máscara, se puede ver la foto de la máscara a continuación, que es la máscara que ya hemos, que nos encontramos dos veces. Muchos ojos han estado expuestos en el hijo después de que todo esto salió, pero sin pruebas que lo respalden. Aún no ha sido acusado de nada. El hijo salió recientemente con una declaración sobre esta situación. A todos los que sospechan de que estoy haciendo algo tan horrible hacia mis propios padres, traten de imaginarse en mi lugar. Y están las fotos tanto de la familia como de la máscara. Ok. No puedo creer que las personas realmente piensen eso de mí. Vamos a volver a vivirlo, ¿verdad? Correctísimo. Vamos a volver a vivirlo. Vale, ¿me la puedo llevar? No. Ok, ya no he vuelto atrás. ¿Y este laberinto? Hola y bienvenido al evento del día de hoy. Por favor, sigue adelante y toma asiento. Vamos a empezar pronto. Ok. Esto no parece ser algo mío. Me voy a casa. Parece que me importa un huevo. Vas ahí. Go in. Es mejor hacer lo que él dice. Tranquilo, ¿sí? Tranquilo. Es el padre, ¿no? Ostras. Espérate, ¿dónde me tengo que sentar? Ahí. Ok. Uy. Dios que los fríos. Oh. Y, ¿y qué? Ok. Adelante, parece. Ok. A lo mejor por eso no recuerda nada el chico. Bienvenido, nuevo. Silence. Así está mejor. Bienvenidos todos al evento especial del día de hoy. En el menú de hoy tenemos carne humana, beautiful, bella carne humana. Parece que tenemos un nuevo invitado el día de hoy. No alcanzo a leer todo. Y ustedes saben algo de que las reglas... Ok, parece que no debería estar aquí yo. ¿Están listos para comer carne humana? Y el público grita yes. Grita que sí. Es una broma, ¿verdad? No. Parece que esto es una broma para ti. No, no. Sí. Como carne humana no pasa nada. ¿Qué te parece si pruebas tu valentía al culto comiendo carne humana? Sube. Vale. No puedo encender ya el cosito. ¡Ay! Aquí tienes. Disfruta. No, espérate. Eh... Espérate. Ok. Vale. Me acabo de pegar un bocado a una pierna. ¿Qué demonios fue ese sueño? Realmente... Realmente creepy o algo así. Uh, espérate. Daddy, por favor, parla con la masca. Me está asustando. Papá, por favor, detente con esa máscara. Me asustas. ¿Cuándo escribí esto? ¿Cuándo escribí esto? Ah, ok. Deja de gritar. Vas a cumplir siete años y sigues asustándote. ¿Por qué demonios no recuerdo esto? ¿Pero qué demonios por qué no recuerdo esto? Vale, la tele ya funciona. ¿Una pistola? A lo mejor si los maté, eh. A lo mejor si los desviví. ¿Esto parece familiar para ti? A lo mejor si les di crán. No. ¿Por qué reconocería una pistola? A huevo. Lo sabía. Lo sabía. Me estoy volviendo loco. La máscara en todos lados. Lo sabía. Es que lo sabía que iba a estar ahí. Mientras no me cierren la cortina y tenga que entrar al baño y me asuste. Con eso todo bien. ¿Qué hay que hacer? Desayunar. Vale, no hay comida para desayunar. Entonces salgo directamente, ¿no? Ahora estamos en la cueva. Ok, recuerdo de la cueva. El viaje a la cueva. Este es uno de mis recuerdos favoritos. Verás que como se vuelve turbio. ¿Estás listo para esto? ¡Sí! Siempre he querido explorar una cueva. Estoy muy emocionado. Entonces, vamos. Tú liderarás el camino. Vale. Presale tu sauer el lighter. Para usar el encendedor. No me mires así, señor. Madre mía. Ok. Camina chistoso. Papá, ¿escuchaste eso? ¿De qué estás hablando? Vale. ¿Hola? Espera. Espera. Primero esto. No entrar. Área restringida. Dios. Es plano, ¿verdad? Es plano el papá. Vale. Esas sonidas de Metal Gear, creo. Quítate, please. ¿Te puedo empujar? No te puedo empujar. Vamos por el área restringida. ¿Qué te parece? Dios, cómo se mueve. Espera. ¿Papá? ¿Dónde estás? Vamos a... Vamos a... Me debe de haber pasado sin que yo me diera cuenta. No podrías. Tú llevas la... Tú llevas la... El encendedor. Deberías haberlo visto. Vale. Vale, ahí se ve luz. Tal vez me pueda arrastrar a través del hoyo. ¡Ay! ¿O no? ¿O sí? ¿Quién fue... ¿Quién demonios fue ese raro? Bueno... Necesito encontrar a mi papá y decirle de esto. ¿Puedo arrastrarme, entonces? ¿No? No. Necesito encontrar a mi papá. A ver. Me va a hacer regresar a piecito hasta allá. No era así por donde venía, ¿no? No. Y eso es una nota. Correcto. No sé a dónde te fuiste, pero... Voy a estarte esperando en la entrada. Grita si algo pasa. ¡Ay! ¡Ayuda, ayuda! ¡Alguien, ayúdeme! ¡Ayuda, ayúdeme! ¡Cálmate! ¡Es tu papá! Esperaba que fueras un hombre para este entonces. ¿Qué demonios tratas de decir con un hombre? Siempre pensé que si te forzaba a enfrentar tus miedos, crecerías fuerte. ¿Estás siendo en serio? PTSD. PTSD. No sé qué es el... PTSD. No tienes idea de cómo criar a un hijo. Arruinaste mi... No sé qué. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Y cachetadón te acaban de poner. Eh, dejé abierto el clóset. Eso no puede ser así. Mi papá nunca fue abusivo. Estoy seguro de eso. Tierra, please. Ale, nuevo mensaje. ¿Por qué está mi mamá? ¿Por qué mi mamá siempre está dormida? Ay, vamos. Un segundo. Siguiente recuerdo. Madre mía. ¿Se acuerdan de...? Es Navidad. ¿Se acuerdan de todo...? Estoy... Estoy más chiquito. De todos los... Los vinos que encontraba. Resulta que mi madre era... Era alcohólica, ¿verdad? Mamá, despierta. Prometiste ayudarme a recordar... No, a decorar el árbol de Navidad conmigo. Necesito ayudar a mi mamá de alguna forma. Ya sé. Si recojo todas las botellas y se las tiro encima... Oh, no. Y se las tiro. Mi mamá no puede tomar. Una, dos... Tres... Cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Nueve... A ver aquí. Es correcto. Me faltan dos. Una. Ah, y está la otra. No la había visto. Vale. Pienso que es todo. Vamos a vaciarlas en la nieve. Aquí. Puede ser. Nice. Le tiramos todo el alcohol a la señora. No nos va a ir bien. Están vacías ahora. Ahora mi mamá se pondrá mejor... Más posible. Dios santo el padre. ¿Qué demonios estás haciendo? Vacía todas estas botellas para que mi mamá no esté enferma y cansada. ¿Tú vaciaste todo eso? ¿Sabes lo caro que es eso? No. Solo quería ayudar a mi mamá. Hasta vaciaste mi alcohol. A ver. Nos toca guantazo, ¿no? No sabía que era tuyo. Yo solo quería ayudar a mi mamá. Ha sido... Oh, que te digan error y otro guantazo. Tal vez estas sean las memorias reales. Y las memorias buenas que yo solía tener no eran las reales. Espérate. ¿Tenemos algo más? No. Ah, el tipo de la máscara. En serio. ¿Qué piensas acerca de tus padres ahora? ¿Todavía piensas que son amazing? Maravillosos? ¿What? ¿Quién eres? Uy, espérate. Ese soy yo. ¿Hola? ¿Algo nuevo? No. Vale. Hola. No se ve nada. Si tú no ves, yo tampoco. ¡Ay! No, espérate. Supongo que para este lado. Yo qué sé. Aquí me voy a comer tremendo susto. De veras. No se ve nada. Voy pegado a un muro. ¡Oh! Acepta la realidad. No puede seguir viviendo en negación. ¿Hola? No, por favor. Que no me vengan nada de frente. Ni de espaldas, al ser posible. ¿Hola? No me ladres. ¿Puedo ir más a prisa? ¿Puedo ir más a prisa? Por favor. ¿Puedo ir más a prisa? Me estoy frustrando. ¡Vamos! No, please. Tus padres fueron horribles hacia ti, pero tú también hiciste algo horrible hacia ellos. ¿Sí, verdad? Más seguro. A ver, si no hay pruebas, no hay pruebas. Ya está. ¿Por qué la música se para? ¿De repente? ¡Oh! Está muy amplio esto. ¡No! Si es un laberinto, estoy perdidísimo. Aquí hay una nota. Hay otro camino de aquel lado. ¡Noticia! Actualización sobre el asesinato de un padre y una madre. La policía había estado luchando para encontrar pruebas hasta ahora. Hasta ahora encontraron un arma de fuego cerca de la escena del crimen enterrada en la tierra. También había huellas dactilares en ella, pero no coincidía con nadie en su sistema. La policía ahora está investigando al hijo y está tratando de obtener sus huellas dactilares. Pero desde entonces ha desaparecido y no pueden ponerse en contacto con él. Esto lo convierte en el principal sospechoso a partir de ahora. Puedes ver una foto del arma de fuego y del hijo abajo. Si lo ves en algún lugar, ponte en contacto con la policía al respecto. El arma de fuego el hijo. ¡Ay! Me voy a voltear. Vale, entonces... ¡Ay, Dios! Espérate. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay! Vale, tenemos un nuevo recuerdo. ¿Soy el sospechoso número uno? Siento que las memorias están regresando después de ver todo esto. Realmente los maté... ¿no? Y ellos abusaron de las dos formas, psicológica y mentalmente, la tele. Física y psicológicamente. Vale. Ahí estoy yo con el arma. Y ahí estoy yo apuntando, supongo. Dos tiros. Tres tiros. Cuatro tiros. Vale. Dos a cada uno, al parecer. No puedo creer que haya bloqueado todo esto por todo este tiempo y actúe como si nada. A ver, tenemos algo aquí. Vamos a ponerle un final a esta pesadilla y admitir en la policía lo que hemos hecho. ¿Qué es eso? A ver. Ya no traigo el encendedor, por cierto. ¿Vamos a admitirlo? Sí. Un fin a la pesadilla familiar. Había pasado casi un mes entero sin que la policía encontrara al culpable detrás de los asesinatos, pero fue entonces cuando alguien informó que vio al principal sospechoso, el hijo, caminando por la calle. Sorprendentemente se dirigía hacia la estación de policía. La policía lo interrogó cuando llegó y confesó los asesinatos, pero también explicó su lado y lo que lo volvió lo suficientemente loco como para cometer estos asesinatos. Resulta que había sido abusado tanto mental como físicamente por sus padres desde que tenía 5 años. Así que una noche, con sus padres borrachos y abusivos, finalmente había tenido suficiente y fue a agarrar el arma de papá para dispararles a ambos. Al padre le dispararon 3 veces y a la madre le dispararon una vez. El hijo terminó siendo condenado a 20 años de prisión y eso pone fin a esta historia. Y ahí está la foto del... del arresto, ¿no? Gracias por jugar. Un juego de terror hecho por solo developer Corbin Rural. Rular. Rular. Venga, pues Neverending Nightmare terminada, completado. Descubrimos el oscuro pasado que tenía el hijo y al final se resolvió de una manera más o menos bien. Tiene buenos sustos, pero la historia es lenta para lo que es. Para mi gusto es un poco... Si le pudieras dar un poco más de movimiento estaría más pasable, yo que sé. Pero está bien, ha estado bien. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, recuerda que le puedes dejar un like, un comentario, suscribirte si no lo estás. Y nos vemos en el siguiente. Bye, bye. Tienes Mast пр셨ados. Un micro de adolescente. Gracias.